Y en el municipio Castaños, también en Coahuila, se registró otro tornado, ocurrió ayer por la tarde en la zona despoblada, por lo que no se reportaron ni víctimas ni daños. El fenómeno fue captado por un habitante del ejido de Ulises Contreras, pero ahí están dándose este tipo de fenómenos. Gracias por ver el video.